Bien, jóvenes, vamos a empezar un nuevo capítulo. Y ese capítulo tiene que ver con las formas de recopilación y también del análisis de información que podemos obtener de las formas que vamos a ver para poder analizarlas, sacar resúmenes, números que puedan indicarnos algo. Y esto tiene el objetivo para poder hacer un análisis, un cálculo, un diseño, una proyección sobre un proyecto o algo parecido. Bien, para tener una idea, podríamos imaginarnos, por ejemplo, un tanque de agua, un tanque de agua que sirve para poder provisionar de agua a una comunidad, un tanque elevado. Ahora, la pregunta es, ¿de qué tamaño va a ser el tanque? Si el tanque fuera enterrado y estuviera sobre una colina, ¿de qué tamaño sería el tanque? Bueno, lo que no podemos hacer es asumir, ¿no? Asumir un tamaño, como achuntarle, ¿no? Un tamaño y creer de que eso es suficiente para poder dar el abastecimiento de agua. Lo que tenemos que hacer es calcular. Sí, se puede calcular el volumen que necesita tener ese tanque. Pero para poder hacer ese cálculo, necesitamos obtener alguna información que sea adicional. Sí, por ejemplo, necesitamos saber cuántos habitantes hay. Necesitamos proyectar, ¿no? La cantidad de habitantes. También necesitamos saber cuál es la demanda de agua que estas personas suelen consumir. Entonces, teniendo la demanda de agua, teniendo la cantidad y otra información que puedas debutir, podemos calcular el tamaño del tanque de agua. Lo mismo puede ser con otro tipo de obras. Cualquier cosa que queramos calcular, saber sus dimensiones, sus cantidades, necesitamos tener datos. Necesitamos tener información. No podemos hacer suposiciones. Así que, para poder conseguir estos datos o esta información, es necesario realizar algo a fin de poder conseguir. Ahora, si hablamos del asunto del transporte, también se puede aflorar y determinar la cantidad de la demanda de transporte para ver cómo se puede organizar los sistemas de transporte, las calles, los tipos de transporte, o quizás otras modalidades que se está pensando implantar. Así que, es muy importante que consigamos datos, pero la forma de cómo conseguimos tiene que seguir de cierto procedimiento. ya tiene que estar documentada. Y claro, una vez que consigamos la información, que va a ser abundante, necesitamos analizarla y simplificarla hasta tener, por decir, un solo valor, que sea muy significativo, que nos dé la idea de lo que estamos buscando. Así que vamos a ver en este capítulo la recopilación y el análisis de la información urbana, que podríamos tomar de una ciudad. Hablemos acerca de la demanda del transporte. Como habíamos dicho, toda la población, todas las personas, necesitan, en cierta forma, el transporte. Bueno, su vida gira en torno al transporte y cada persona, conociendo de los servicios que hay disponibles, las rutas, horarios, tiempos y demás, hasta incluso costos, suele trazar su itinerario con respecto al uso de transporte. Puede que las personas de la zona sur necesiten trasladarse al centro de la ciudad, los del centro de la ciudad, por decir, a la zona norte, hay gente que vive en las provincias, necesita trasladarse a la ciudad o quizás a otras provincias. Y todo hace esto que exista cierta demanda de transporte. Entonces, conociendo cuáles son los comportamientos, las actitudes o las preferencias que las personas tengan, se pueden establecer patrones, rutas y cosas por el estilo con respecto a la necesidad de transporte que las personas requieren. Es un asunto complejo, porque cada individuo tiene sus propias ideas, tiene sus propias necesidades. O sea que no podríamos comparar a dos personas. Dos personas podrían tener rumbos distintos, horarios distintos y objetivos. Pero si hablamos de una gran cantidad o una gran masa de personas, puede que las personas tengan de diferentes lugares mismos intereses. Puede que haya personas que vivan en diferentes regiones que tengan un punto de encuentro común, a una hora común. Por ejemplo, los mercados. Puede haber fábricas o empresas donde hay gente que trabaja y necesita ingresar al trabajo y vienen de todos lados para poder ingresar a esa hora. Por ejemplo, cuando ya hay clases presenciales en la universidad, muchas personas utilizan ciertas líneas que pasan por la universidad, por la Universidad San Simón y demás, y la gente necesita transportarse y coger esos sistemas de transporte que lo van a llevar a ese lugar. Entonces, llega un momento donde el tráfico es congestionado porque hay muchos que se están dirigiendo a un punto común. Entonces, en una gran cantidad de personas, se puede escoger algunos grupos y se pueden hacer estadísticas. Grupos de tales regiones tienen ciertos intereses sobre el transporte en cierto punto y demás. Y obteniendo la información de mucha gente, se pueden hacer comparaciones y se pueden empezar a crear grupos. Grupos de conductas similares del transporte. Y esa es la información que estamos buscando. Así que lo importante es conocer la demanda. ¿Qué es lo que las personas necesitan y quieren con respecto al transporte? Así que, para poder establecer rutas, rutas principales, sentido de las calles, hacer cierta planeación respecto al servicio, es necesario conocer la demanda real del transporte o parque. Esta podría ir cambiando. A medida que pase el tiempo, la demanda podría ser mayor. Las empresas, instituciones y demás podrían tener más éxito y el transporte podría incrementarse. O quizás ni siquiera va a ser suficiente. Van a tener que haber más sistemas de transporte alternativos a fin de que puedan satisfacer la demanda real que se requiera. Así que es un evento importante. Hablemos acerca, pero ahora, de la demanda. Habíamos hablado de la oferta, perdón, de la demanda, donde las personas necesitan transporte específico para ciertos lugares. Pero ahora vamos a hablar acerca de la demanda. ¿Ya? O de la oferta. Lo que se ofrece, lo que hay disponible, la infraestructura. O sea, que muchas veces tiene que ser menor a la demanda. Porque si es la oferta más que la demanda, entonces existen casos, ¿no? Pero organizando bien las cosas, con poca oferta se puede satisfacer una gran derrota. Vamos a hablar un poco acerca de la función o la importancia que tiene la demanda. Hay dos etapas en lo que es la planificación. Primero, se tiene que establecer la demanda para un nivel y calidad de servicio dado. Conociendo las necesidades, las urgencias y lo que las personas requieren, se puede establecer cierta demanda. Y esa demanda tiene que cumplir cierto nivel, cierta calidad y cumplir ciertos objetivos. Entonces, una vez conociendo esa demanda, se puede elaborar un plan de acción que sea capaz de satisfacer esa demanda. Hay que hacer algo, trazar planes, proyectos y demás, ¿no? Cuando hablamos de la medición de la demanda, nos basamos en este criterio de lo que es el origen y el destino. El origen de un usuario y cuál es su destino. Entonces, basándonos en ese hecho, podemos, por decir, colocar en un mapa varios puntos de origen y relacionarlos con varios puntos del destino. Entonces, si hacemos trazos y de líneas con respecto del origen al destino, podemos identificar cuáles son las zonas de mayor demanda y cuáles son los lugares que tienen mayor demanda de usuarios. Entonces, eso nos da una idea de cuál podría ser la ruta troncada o principal que se puede utilizar para satisfacer la demanda de transporte, ¿sí? Porque pudieran establecerse algunas rutas que no tienen demanda y otras que quizás se cree que no tienen, pero resulta que sí. Y fácilmente se puede generar un gran congestionamiento vehicular. Las rutas podrían ser insuficientes, ¿no? Y eso con el tiempo podría tener caos. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Aquí hay un cuadro que un poquito nos da una idea acerca de cómo funciona esto de recopilar información. Primero, podríamos tener a disposición inventarios, ¿ya? De medios de transporte, el uso de suelo que se tiene y los viajes frecuentes que se suelen tener en ese lugar. Es importante conocer el pronóstico, o sea, cómo la población está creciendo y cambiando. Y también ver pronósticos de la actividad económica. La actividad económica está muy relacionada al crecimiento. Donde hay movimiento económico, hay crecimiento, ¿sí? Poblacional. Y ahí es cuando se tiene que empezar a plantear un buen uso del suelo a fin de dejar los espacios suficientes y necesarios para que los sistemas de transporte actuales y los futuros puedan establecerse y satisfacer las demandas de las personas. Ahí es donde hay que calcular los viajes, cómo estos se distribuyen y también de la demanda de viajes futuros que impotenían. Entonces, esta primera parte tiene que ver con pronósticos acerca del uso del suelo. Ya, el uso del suelo es importante. Y también esta otra parte tiene que ver con acerca de cómo se van a realizar los viajes ahora y en el futuro. Entonces, teniendo esa información de cómo funciona ahora todo y cómo podría funcionar en el futuro, se puede plantear uso de suelos y también sistemas de transporte que se pudieran acomodar a la situación. Entonces, se prepara un plan, ¿no? Con eso, un reordenamiento, un plan maestro y después se hace la prueba, ¿sí? Por ejemplo, generación de viajes, distribución de viajes, flujo de tránsito, se evalúa los resultados, se fijan normas y objetivos y leyes y se vuelve a revisar. Y es un proceso, por decirte, ensayo y error, donde se ve qué cosas podrían mejorar y qué cosas podrían empeorar y se van corrigiendo. A algunos les ha resultado bien, en algunas ciudades, no permitir el ingreso vehicular a la plaza principal, ¿sí? Y eso por el asunto de congestionamiento, ¿no? Porque la plaza principal son lugares donde está, por lo general, lleno de personas y eso hace que el tráfico se detrase. Entonces, es mejor que los vehículos tomen rutas que sean circundantes y de esa forma puedan mejorar el tráfico vehicular y es algo que se ha hecho. Habíamos visto que en otros países se establece la tarifa urbana, donde se cobra cierto impuesto a los vehículos que circulan por el centro de la ciudad y eso impide de que exista cierto caos vehicular. Entonces, todas esas decisiones o esas normas, muchas veces es el producto de un análisis y de toma de decisiones que son resultado de los estudios y las pruebas que se realizan. Entonces, si no hay información, no hay estudios, no hay pruebas y tampoco hay información que analizar, no se pueden tomar decisiones. Y si se las hiciera, pues eso sería algo improvisado. Pero teniendo la información adecuada, un cuadro completo de cómo funciona todo, entonces es posible establecer algunos criterios o patrones de uso de suerte. Bien. Entonces, esto es lo que implica lo que es el proceso de planificación. ¿No? Fuentes de la demanda. ¿No? ¿Qué datos se recopilan? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, establecer la demanda y el uso actual en materia de transportación. Saber cómo se usa el transporte y para qué. ¿No? Y tener una base que permita proyectar una demanda futura. son los patrones importantes. Para eso interviene bastante la población. ¿Sí? Entonces, la población es importante. Si la población es densa y está en crecimiento, hay buena información. ¿Cómo se puede obtener información de la población? Fíjense este término que habla de la entrevista domiciliaria. Eso tiene que ver con encuestas. ¿Sí? Las encuestas ayudan a las personas más o menos a determinar cuáles son sus criterios y cuáles son sus costumbres en cuanto al transporte. Entonces, si a alguien le llega a una encuesta, antes la gente se valía mediante encuestadores donde lo abordaban a uno y le hacían preguntas. Pero ahora, con la tecnología y el internet, esas encuestas podrían ser en base a páginas electrónicas como el Google, ¿no? Hay el Google Forms y otro tipo de páginas que pueden dar la posibilidad de hacer encuestas y podemos obtener información rápida de las personas, procesar esa información y entender el comportamiento de la demanda. O sea, que la población puede resultar una fuente importante también de información que podemos necesitar para establecer reglas y normas de transporte. También el uso de suelo, ¿sí? Este uso de suelo tiene que ver si es una zona urbana, rural, hay que ver cosas que están relacionadas, por ejemplo, esto es bien importante, el ritmo de crecimiento, ¿sí? ¿A qué ritmo está creciendo la población? Entonces, si crece muy rápido, el uso de suelo tendría que acomodarse a esas circunstancias. También otro factor es la intensidad del desarrollo de la propia área de estudio, ¿no? Entonces, podría haber ciertas políticas que se implanten que puedan fomentar el desarrollo, la producción, ¿sí? Las actividades. Puede que las personas tengan que andar más ocupadas y demás. Y también eso tiene que ver cómo se utiliza el suelo. Si ustedes hacen una comparación, por decir, la ciudad de la paz o el alto, y se va a Trinidad, ¿ya? a Trinidad, San Ignacio de Mojos, Santana del Yacuma y demás, y comparan la actividad económica y comercial de las personas, hay una diferencia total, ¿no? Ahí en la paz la gente está entregada. Trabaja desde muy temprano hasta tarde. Haga frío, lluvia, lo que sea, trabaja, ¿no? todo el tiempo. Pero allá en los lugares del venir la gente no tiene ese deseo de trabajar, ¿no? Basta que haya un almacén, una tienda, un comercio que venga de la paz. Para ellos es suficiente, ¿no? Y solo hay trabajo cuando se presenta la oportunidad, ¿no? Después todos están tranquilos allá, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Cómo se va a utilizar el suelo. Hay mucho campo libre, ¿no? Porque no hay necesidad de utilizarlo más, porque la actividad económica y la intensidad de desarrollo es diferente, ¿no? Habla de una capital. Así que es importante tomar en cuenta eso. Bien, veamos esto más, este cuadro. Hablemos acerca de algunas modalidades como el transporte por ferrocarril, carretera, aérea. Entonces, ¿qué hace posible que esto funcione? La electricidad del gas, ahí está servicios públicos, hay restricciones legales, algunas políticas que se implantan y eso fomenta incremento de la actividad que requiere mayores servicios. ¿Sí? Entonces, eso tiene una influencia directa en el servicio del uso de suelo y la actividad regional. algunas cosas que implican el uso de suelo está la topografía y el terreno. Puede ser todo plano, sería ideal, o puede ser lugares como el altiplano, el altilapaz, donde todo es subida y baja. ¿Sí? También tiene que ver este asunto de la fertilidad del suelo. ¿Sí? Entonces, la fertilidad del suelo también es importante porque eso puede establecer zonas de producción. ¿Sí? También la riqueza, suministro de agua, el clima y demás y cuando hablamos de la actividad regional, pudiera ser la situación distinta si es una zona residencial o es una zona agrícola, o industrial, comercial, turística y demás. Así que el uso del suelo tiene que acomodarse muy bien a las condiciones y a las circunstancias, el ritmo de crecimiento y a la actividad de las personas. ¿Sí? Así que es muy oportuno que se tome en cuenta esos detalles. Bien, jóvenes. Ahora vamos a seguir